señores mírenlo hay el teléfono que nunca tiene carga mire todos los días conectados todos los días y qué diablo tú conecta eso diven porque tú lo conéctalo todos los días todos los días de la mujer tuya la mujer es tú y que no lo dejas cargar no tiene todos los días lo tiene todos los días a ver nunca vamos a poner los palitos y este papá huevo reconocido está feo como que estaba el duro Oye, vamos a salir de eso hoy. Entonces, préstame algo ahí para yo recordarme. Son 300. ¿Pero YouTube? ¿Pero YouTube? Amo un préstamo ahí de 300. ¿Tú no eres YouTuber? Claro. Amo un préstamo ahí de 200. Antes, pero fácil. Tienes que andar ahí. Lo más codiciado. Lo que más rompe paredes. Popolética. Jajaja. Mira ahí. Estoy. Yo lo sé. Señor. Busca en su pancito siempre. Mira Fravela, mira Fravela. Lo más sexy que tiene el club. Lo más sexy. Codiciado. Ah no, está pariado allá. Señor. Nos robamos dos pandetes. Ahí llegan. O el pequeño buqueo ahí. Ahí llegan. Ya vamos y hablamos ahora. No.